Música 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 ¡Gracias! 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 Si no hay un cielo, si es tan lindo, no es un árbol, ni las azucenas. No quiero que sepan mis venas, porque si no hay un cielo, no morirán. Duermen en mi jardín las otras azucenas, los marcos y las rosas. Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere honrar su árbol. Yo no quiero que las amores sepan, los tormentos que me dan la vida. Si supieran los del sol, su triunfo, por mis venas morirían también. Si no hay un cielo, que están durmiendo, los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis venas, porque si me ven llorando morirán. Por él, 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 si me ven llorando morirán. y 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